¿Qué es un sabio dedicado a la belleza? En su órgano que le regaló la viuda de Nikos Kazantzaki, destacar por ejemplo también su papel en el plano político, recordar la presencia de él en las marchas del año 2011 en defensa por la educación pública y también su historia, aspectos que se desconocen, por ejemplo su participación en las primeras comisiones de derecho humano inmediatamente después del golpe de estado que recaaban información de lo que estaba sucediendo y se la transmitían a personas de la iglesia por ejemplo es bueno producto de eso, después parte al exilio a Venezuela donde está durante mucho tiempo hasta el año 90 y donde también cumplió una serie de labores muy interesantes, por ejemplo respecto al tema de la música, de recorrer Venezuela e ir visitando los órganos de allá También este profesor en la parte ya de la enseñanza podemos destacar su preocupación constante de que los estudiantes tengan sus materiales su preocupación, su preocupación por ejemplo de que los estudiantes faltó llamar y ver qué es lo que pasó entonces esa dedicación que yo creo que lo destaca principalmente, la preocupación respecto a los estudiantes, a la enseñanza bueno, hay un escrito que quisiera destacar porque me parece que también lo representa él que tiene por título ¿Por qué Bach? ¿Por qué Schweitzer? hoy? que dice lo siguiente, y esto es un párrafo que escribe una cita de Nikos Kazansaki a propósito de Schweitzer y también de San Francisco de Asís esto es lo que escribe Kazansaki, dice, ambos poseen la piedra filosofal que transforma en oro los metales más viles y el oro en espíritu la realidad más atroz, la enfermedad, el hambre, el frío, la injusticia y la fe de la edad la transforman en una realidad más real, donde alienta el espíritu, o más bien no el espíritu sino el amor estas palabras me parece que reflejan, expresan, representan a este profesor como es su oficio, su labor como habíamos indicado al comienzo, un sabio dedicado a la belleza una anécdota personal que también grafica esto fue una visita que realizamos al monte Acro Corinto que está ubicado al lado de la ciudad de Corinto Antigua, donde en 1800 Francisco de Miranda que es uno de los referentes principales de este profesor, no subió bueno, en esa ocasión yo lo acompañé en subir el Acro Corinto y esto es lo que escribió Francisco de Miranda precisamente cuando suba allá escribe por la tarde emprendí a montar sobre el castillo cuya subida es larga y penosa más cuando se llega arriba se queda contento por las hermosísimas y extensas vistas que de todas partes se presentan el helicón y el parnazo con sus dos cuernos se ven clarísimamente y más con un buen anteojo como el que yo tenía a un tiempo se ven la mar de Lepanto y la del archipiélago y la de Salamina monte de Atenas, etc. y es una de las más bellas y extensas perspectivas que yo haya visto bien, con el profesor subimos el Acro Corinto y me parece que estas palabras de Francisco Miranda también expresan su vida, su enseñanza en el sentido de que para aprender una materia, por ejemplo el griego, por ejemplo conocer algún poeta, tenemos que subir muchas veces una larga y penosa camino para aprender aquello, pero cuando llegamos ya a la altura vemos entonces estas bellas y extensas perspectivas que jamás se hayan visto y eso es lo que precisamente este profesor nos permite entonces ver, contemplar después de un esfuerzo ¿no? El profesor del que me estaba refiriendo es don Miguel Castillo Didier, profesor del Centro de Estudios Griegos de la Universidad de Chile. ¡Gracias! 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 Gracias.